Saludos muchachos, vamos a llevar un ratillo, bueno hoy hay aquí, ya veis que hay un montón de extractos, porque voy a hacer unas cosillas y digo, bueno, ya doy una referencia aparte del tema principal, el tema principal de hoy es, el otro día abordí, bueno, alguna puntillo sobre los taninos, los taninos son, bueno, como todo, una sustancia que se encuentra en muchas plantas, sobre todo en muchos estados o en muchas partes de ciertas plantas, en una de las plantas que más se encuentra precisamente es, aquí tenéis, esto es un tronco de encina de los que tengo para la estufa, de esto tengo poco, ya digo, porque casi todos son cepas, o sea, parras viejas para que me entendáis, porque por aquí más o menos abundan, sobre todo las que hay por ahí viejas en lindazos y tal, que se han ido dejando, digamos viñas que se han sacado, viejas y tal, y bueno, por ahí hoy me voy apañando como puedo con leña de esas, pero bueno, en algún sitio que, de los que ya habéis visto por allí donde el terrenillo se podía, digamos, clarear, bueno, estos son en realidad unos leños que tenía ahí ya viejos, pero ya digo que esta parte de las encinas, robles y bueno, la mayoría de los árboles estos de bellota que digamos, pues principalmente aquí tenéis en la corteza del árbol, es donde se encuentran los taninos, los taninos es lo que pasa con todo, una de las cosas que, bueno, al menos a mí me ha beneficiado, me ha venido bien de internet, es que muchas viejas recetas, muchos viejos trucos, muchos viejos, eso, sabiduría de los pueblos que venían, ya sabéis, quizá de aquellos viejos maestros de uno u otro sitio, de una u otra época, traspasado de boca en boca, costumbres populares, y ya digo que una de las cosas que me ha servido ha sido para asociar los conocimientos de hoy en día, las investigaciones, digamos, modernas, a esas recetas, esos consejos, digamos, de antaño, y una de las cosas que podemos tener en cuenta es que todos estos sistemas de, digamos, de remedios caseros y tal, son simplemente consejos para, bueno, casos en los que cada uno crea conveniente que, bueno, puede probar un remedio casero, pero como todos los especialistas, ya sabéis, los especialistas médicos, la medicina moderna, marca sus pautas y sus historias con muchos conocimientos de lo que yo os digo, o sea, yo no soy ningún médico, ya sabéis que yo soy un macapeta, pero se trata de eso, de ir asociando información y coherentemente y siempre apoyándose, sobre todo en lo que os cuento, en las investigaciones médicas y científicas sobre cualquier cosa, o sea, ahí es donde está el tema, por eso os digo que cualquier potingue, cualquier historia, tanto que me oigáis a mí, a un vecino, a un amigo, en otro canal, en la tele, donde sea, siempre procurar mirar todas las afecciones, las posibles afecciones que tenga ese producto, según en qué, porque cada producto, según unas pautas, puede, eso, surgir unos efectos u otros. Por ejemplo, en los taninos, podemos ver que, incluso muchos animales herbívoros, las plantas que poseen muchos taninos, o las partes de las plantas que poseen muchos taninos, las evitan, o sea, muchos animales herbívoros. Con esto quiero decir, por ejemplo, que este producto, aunque en dosis pequeñitas, para algunas cosas tomado es beneficioso, viene el cierto que con una dosis no muy elevada pueden ser tóxicos. Entonces, ya digo, que simplemente se trata de buscar referencias médicas con respecto a cada sustancia que puedan valer para el caso específico de cada uno, porque ya os digo, no para todas las personas, ni para todos los casos, es todo lo mismo. Con esto vamos a seguir con el tema. Los taninos, recuerdo que, bueno, más o menos las referencias que tenía de lo que, bueno, se extraía de las cortezas de las encinas y tal, era para curtir las pieles, o sea, daros cuenta que los taninos es una sustancia que, al, digamos, untarla, por decirlo de alguna manera, sobre las pieles de los animales, son las que las curten, o sea, hay un proceso, digamos, entre los taninos y, digamos, las proteínas de las pieles de los animales y tal, que, bueno, hacen que hagan como esa conjunción que les da, bueno, muchos beneficios, tanto de durabilidad, contra cualquier afección, daros cuenta que cualquier piel, cualquier, digamos, resto animal de cualquier tipo, expuesto al clima normal y sin ninguna protección, se pudre en un tiempo, ya digo, unos segundos animales tardarían más y otros menos, pero se pudrirían, sin embargo, pues pasa como la curación de las plantas, o sea, una planta si no la cura, la dejas verde y la guardas, pues se pudre, pues con las pieles hay ese producto, los taninos son los que le aplican para ayudarle a esa, digamos, curación de esa piel, que le da esa elasticidad, que luego tiene esa durabilidad, esa defensa contra los microorganismos que la podrirían, por ejemplo. Entonces podemos ver que este remedio es un gran remedio para, digamos, la piel, o sea, problemas de acné, problemas de cualquier tipo sobre la piel, ya digo, siempre mirar los casos de cada uno, pero de la mayoría de los tipos que podemos ver, problemas de piel, digamos, al menos de ese tipo acné y cosas de esas, es un cuento bastante bueno. Otra cosa para la que los taninos son buenos es, por ejemplo, ya digo, para el tema de la circulación, por numerosos puntos de vista, por ejemplo, aunque, ya digo, no todos, pasa lo que os he dicho, al igual que no todos los casos igual, todos los taninos de todas las plantas no son igual, por ejemplo, los taninos del vino tinto, o sea, daros cuenta que de que me habéis visto de hace el vino, que por ejemplo aquí lo tenéis, son unos, digamos, van en las cáscaras en todo el tema ese, o de que hago el primer colado, todo eso es lo rico en taninos. Entonces esos taninos, hay investigaciones modernas que al parecer dicen que son buenas para, bueno, prevenir afecciones cardíacas y temas de eso, ya digo, yo simplemente sabéis que doy a puntillos y luego la información, para eso están los investigadores y especialistas en uno u otro tema. Al menos los datos que se pueden aprovechar, luego ya sabéis que en cualquier tipo de información hay una información relevante y luego, pues bueno, la charla o la opinión personal del comentarista o el instructor de turno. Ya digo, imaginaros yo que pagar un apuntillo que doy en cada charla, metido aquí media hora hablando, que queréis que se os cuente. Bueno muchachos, el caso, son buenas para, los taninos son buenos para muchas cosas, ya iré dando diferentes apuntes, pero una cosa importante, una cosa importante de lo que se puede sacar de este, de esta sustancia que se encuentra, ya veis, en los restos de los árboles que en cualquier monte podéis ir a buscar, es que, por ejemplo, también es buena para, digamos, baños de asiento, temas de hemorroides, incluso algunas afecciones genitales, tanto del hombre como de la mujer, ya digo algunas, no todas, pero eso, baños de asiento, baños de estos del vapor, de los vapores de, al igual que se hace con otras muchas plantas, también son buenos, o sea, hay innumerables aplicaciones para estos taninos, pero bueno, ya os digo que hoy hemos dado estos pocos apuntillos, aquí, para extraer los taninos, como se extraen los taninos, una cosa importante, para extraer los taninos, es que, aquí veis, no utilicéis nunca, bueno, aunque algunos, digamos, recipientes metálicos, si se pueden, digamos, de algunos metales, si se podrían utilizar, de hecho, seguramente, que a nivel industrial es lo que hacen, si podéis hacerlo con vasijas de barro, mucho mejor, porque hay, en lo que os cuento, hay algunos, por ejemplo, muchos, digamos, utensilios metálicos, que producen, en contacto con los taninos, bueno, una sustancia perjudicial, digamos, o sea, entonces, si lo hacéis con eso, los podéis estropear, entonces, esto se trata de hacer infusiones, o sea, pero infusiones y repetir las infusiones con las mismas aguas, volver a calentarlas y siempre procurar que no hiervan, o sea, jamás que lleguen al punto de ebullición, o sea, simplemente se trata de calentar el agua, echar aquí los taninos en el recipiente, cubrirlo de agua caliente, como si fuera hacer una, eso, una infusión, y al mismo tiempo, se deja, puedes ir calentando en otro envase, agua caliente, entonces, ¿qué pasa? De que ya se enfría este agua y se, bueno, incluso la podéis hacer, detenerla mucho tiempo, o decir, bueno, pues las voy teniendo hasta que se enfríe del todo el agua, y de que se enfríe, le vuelvo a echar agua caliente y la cuelo y le vuelvo a echar agua caliente, siempre la que quitéis, o sea, si tenéis dos recipientes, por ejemplo, podéis tener uno que vais calentando el agua para de que se enfríe esa, volver a echársela, o sea, el mismo agua, o podéis tener tres y queréis que vaya enfriándose y reposándose más a lo que vayáis colando, se trata de repetir esos numerosas veces, contra más veces lo hagáis, más taninos, más concentración de taninos tendrá ese líquido. Si queréis extraer los taninos, digamos, la sustancia, la esencia, sería tan fácil como, bueno, luego dejar de, una vez tengáis ya el recipiente con el caldo último, pues sería tan sencillo como dejar que se evaporase el agua, bueno, la podréis tener a una temperatura un poco templada o lo que sea, o dejarla simplemente a que se evaporase más o menos con un ambiente cálido, ya digo, son opciones, no, bueno, siempre es mejor, al parecer, hacerlo así lentamente que no optar por una, digamos, de cocción, o sea, lo que sería hervir y hervir y hervir, o simplemente tenerlo caliente para que fuera evaporándose, digamos, más rápidamente, ya digo, son opciones, pero la opción buena es dejarlo un poco más lentamente de evaporarse, ya digo eso para obtener la sustancia que la quisieras para algo en especial, que creo que, bueno, normalmente, la mayoría de los casos en los que la gente de a pie como nosotros podemos utilizar estos taninos, no serviría con ese agua de, eso, de hacer infusiones y infusiones, aplicaciones normales. Otra de las aplicaciones que vamos a ver, ya que estamos puestos, y que también está relacionada, por ejemplo, con lo que os he contado, de, bueno, los beneficios para la circulación, los beneficios para, digamos, para protegerse de problemas o posibles problemas cardiovasculares, entonces, ya sabéis que podéis mirar información, es, ya sabéis, aquí tengo, pues, cáscaras de limón y cáscaras de naranja, me habéis visto, me visteis de hacer el otro día algunas cosillas, por ejemplo, esos, digamos, tés, esas infusiones con las cáscaras de limón y de la naranja, incluso me habéis visto de hacer bombones, ya sabéis, y ahora, pues, bueno, aquí tenéis el aceite que tengo aquí las botellas preparadas, todo esto lo voy a meter en estas botellas para hacer, aunque tengo por ahí gotecitos, no tengo mucho, y ya sabéis, cuesta poco trabajo ir desmenuzando, esto sí que es reciclar, de verdad, reciclar, pero para aprovecharlo, no para que simplemente lo aprovechen, digamos, otros, que es de lo que se trata, quizá más el tema del reciclamiento, darles beneficios a empresas que aprovechan eso, bueno, pero eso ya sabéis lo que hay, muchachos. El tema está en que se trata simplemente de macerarlo en aceite, solo meterlo en la botella, rellenarlo de aceite, ya digo, según gustos o según para lo que leáis el aceite, lo podéis, digamos, hacer con aceite de oliva o lo podéis hacer, por ejemplo, con aceite de almendras dulces, lo digo eso porque mucha gente quizá esto lo quiera utilizar más para, por ejemplo, para temas de ambientación, perfumería, incluso esto con los vaporizadores para dar ambientes y respirar sus aromas que son también beneficiosos, en aromaterapia y tal, o sea, hay muchos beneficios de este aceite, esto sería aceite vegetal, y entonces para hacer el aceite esencial, también de naranja o limón, pues aquí tenéis, que tengo otro también, un bote de naranja y otro de limón, en alcohol, o sea, el mismo proceso que me habéis visto con otras sustancias, con otros frutos, pues el mismo proceso es el que se realiza, o sea, sería tanto como dar, dejar macerar, ya sabéis que recomiendo al menos todas las maceraciones, excepto, por ejemplo, cosas como el ajo, ingredientes como el ajo, que bueno, en pocos días podéis consumir perfectamente el aceite porque ha extraído mucho extracto de la ajo ya en ese poco tiempo, pero bueno, por ejemplo, la naranja o el limón tardaría más. No olvidéis, ya sabéis, limpiar bien las cáscaras de cualquier fruta que vayáis a consumir, daros cuenta que la mayoría de las frutas, sobre todo en centros comerciales y demás, aunque eso lo hacen en los almacenes de, digamos, de origen, de donde se lleva la fruta de las zonas de origen, a donde luego se reparten, bueno, a súper, a historias, a mercados historias. Ya os digo que en esa, digamos, en esos centros de preparación de las frutas y demás, se suele, se suele encerar, para darles brillo es un tipo de cera, quizá algún que otro producto más, se suelen encerar los frutos para darles esa vistosidad, ese lustre, ese brillo que les vemos luego a las frutas. O sea, por eso, lavarlas bien, porque si no, os comeréis esa cera. Y, claro, si es una cera, es un producto químico, pues seguramente que es tóxico. Entonces, es lo que os cuento, las innumerables aplicaciones de la naranja y el limón, pues luego iremos viendo algunas cosillas que iremos haciendo poco a poco, pero ya sabéis, principalmente, si tenéis aceite vegetal, lo podéis ver, usar en ensaladas, por ejemplo, una receta que yo hago. Cojo unas hojas de lechuga, las extiendo en un platito, les pico unos ajitos, picaditos por encima, así, encima de cada lechuga, le echo un poquito de comino, los cominos también son muy buenos para muchas cosas, y le echo un chorroncito de aceite de limón y un chorroncito de aceite de marihuana. Y, bueno, ¿qué queréis que se os diga? Acabo de cenar eso hace un ratito. Una cebolla, también un trocito de cebolla y tal. Y, bueno, el tema está en lo que íbamos, que esto es lo que hay, muchachos. Es fácil extraer la esencia de la naranja o el limón, ya sabéis, alcohol. Según para que lo queráis, si queréis sacar un producto de verdad sano y natural, y os podéis permitir encontrar alguna sustancia que, bueno, que revele, que releve, perdón, que releve al alcohol de 96 grados, por ejemplo, alcohol de 100 grados, o alguna sustancia parecida que, bueno, deje menos rastro que el alcohol de 96 grados, pues lo podéis hacer. Algún amigo ya me lo ha dicho, yo lo procuro hacerlo con cosas que más o menos son asequibles en todos los términos, tanto económicamente como a nivel de adquisición fácil. Luego hay otros productos que sí, quizá mencionarlos es olvidarlos, no mencionarlos es olvidarlos y crear, bueno, quizá es un apunte que no está totalmente completo. Y precisamente lo que os quiero decir, que hay otros productos que darían unos resultados mejores, por ejemplo, el mismo alcohol, 100%. Entonces, ya sabéis, muchachos, esto ya hemos echado aquí un ratillo, sabéis que todo esto es bueno para un montón de historias, que ya iremos viendo algunas aplicaciones y que aquí tenéis el vino, que con un mordije de que llegara otra vez el creciente, pues lo sacaría, los tenía volcaditos incluso, no lo vais a ver, pero mirad aquí la parte que tenía volcada para que le dieran el corcho, daros cuenta cómo está despegado el corcho, había un poquito de vino donde lo tenía abajo en el suelo, porque lo poquito que fermenta, pues como está con el corcho, pues el poquito que va resudando es ese gas carbónico que va produciendo la fermentación. Y es lo que os cuento, que vamos a, voy a hacer ahora, esto ya lo voy a hacer ahora yo aquí tranquilamente, voy a hacer todo esto, yo creo que ya para el vídeo ya salió esto más o menos bien. Y bueno muchachos, pues eso que os cuento, que queréis que se os diga, que somos uno, que soy otro tú.